Hola, ¿cómo están? Aquí Cristóbal de mi primer container. La semana pasada me llegó una invitación muy especial donde el Centro de Alumnos de Ingeniería en Metalurgia de la Universidad de Santiago me pidió que hiciera una charla breve sobre educación financiera. Fue un excelente momento para contar un poco las cosas que yo estoy haciendo y cómo estoy trabajando para lograr la libertad financiera que muchos están buscando. La verdad que yo, desde hace unos años, me puse a investigar un poco y a leer algunos libros sobre estos temas. En particular, El Padre Rico, Padre Pobre, que se los recomiendo mucho. Fueron haciendo diferentes inquietudes. Gracias a ello, he trabajado mi carrera profesional de una forma muy distinta a lo que nos enseñan usualmente en la casa de buscar un trabajo y trabajar hasta la edad de jubilación. Por lo que, en este curso, les conté algunas de las técnicas que se utilizan para poder lograr alcanzar esa meta que uno está esperando de lograr ese número y lograr esa jubilación que uno está buscando de una forma anticipada. Porque la idea es retirarse mucho más joven de lo usual. No tiene sentido estar trabajando 40 o 50 años en tu vida para luego retirarte y estés muy viejito para hacer cosas importantes. La idea es retirarse mucho más joven. Y es por eso que no podemos confiar en un sistema de pensiones como el actual. Así que nos tenemos que encargar nosotros mismos de preocuparnos de nuestra pensión. Y una forma muy interesante de hacerlo es a través de estas técnicas que les voy a enseñar con una pequeña planilla. De hecho, en esta charla, que se la voy a dejar por acá arriba, conté algunas cosas, pero no fui en mucha profundidad en cómo hacerlo. Y la verdad que tampoco les voy a contar todas las formas que existen porque en verdad podríamos estar hablando horas y resulta un poco complicado. Y de hecho, hay demasiados, muchísimos videos que hablan sobre la generación de activos, que ese es el término principalmente. Hay que tratar de generar la mayor cantidad de activos para que nosotros podamos vivir de esas comodidades de los activos que no vayan generando ingresos. Hay una infinidad de formas de generarlo, infinidad. Y los invito a buscar información. Hay muchos videos que hablan sobre esto. Así que sean curiosos y, bueno, coméntenme en los comentarios si tienen alguna inquietud o alguna idea en particular que les gustaría discutir. Para comenzar un poco, les preparé una planilla muy especial. La verdad que me tomó un par de horas hacerla. En donde nosotros podemos ingresar nuestros gastos de tal manera que podemos proyectar de alguna forma cuánto nos va a costar, cuánto nos cuesta nuestra calidad de vida actual o cuánto nos va a costar la calidad de vida que nosotros queremos pretender tener. Tengan presente de que alcanzar la libertad financiera no quiere decir que es una forma de que yo me volví rico y voy a comprarme un Ferrari y la casa más grande. No. Es una forma modesta de alcanzar un número en particular donde nosotros podemos tener la tranquilidad de vivir felices y tranquilos sin ni siquiera trabajar. Es más, al momento de alcanzar esa libertad que estamos buscando el siguiente desafío es hacer cosas que realmente nos gusten ni nosotros queramos independiente de la cantidad de dinero que se nos pague por ellas. Así que, para comenzar y para entrar más en detalle vamos a ir a la planilla para contarles y también vamos a hablar un poco sobre el interés compuesto que es una herramienta súper buena para invertir y ahorrar que se los recomiendo si no lo están haciendo que empiecen a hacerlo. Bien, vamos allá. Bueno, acá está esta planilla que les preparé. Tiene distintos datos. Acá arriba tiene algunos datos que tienen relación con la edad de jubilación y la esperanza de vida que nosotros pretendemos tener. Por ejemplo, yo les invito a poner, por ejemplo, la edad de jubilación que tenemos que buscar es más o menos los 45 años, que sea algo razonable y una esperanza de vida a los 80. Por lo que nosotros tenemos que generar ingresos pasivos de tal manera que nos permitan vivir durante 35 años sin trabajar. Y acá abajo vamos a detallar cuáles son los ingresos que nosotros necesitamos para alcanzar ese monto. Por ejemplo, un arriendo, pensando que nosotros vamos a... Independiente de si nosotros vamos a vivir o no vamos a vivir en la propiedad que compramos, igual es importante considerarlo, estimarlo, cuánto nos cuesta vivir en nuestra propiedad. Aunque sea nuestra. Así que vamos a poner, por ejemplo, unos 300.000 pesos. Lo interesante de esta forma, si te das cuenta, hacer este número solo resulta mucho más complicado que hacerlo en pareja. Por lo que, si tienen una pareja, va a ser muy interesante que los dos estén alineados y trabajen juntos para lograr este objetivo. En mi caso, yo tengo dos hijos con mi pareja, así que puede que sea un poco más difícil, pero a la larga tengan presente de que los chicos cumplen edad y ya a los 25 años ya uno no... dejan de ser una carga. Y simplemente son... pueden ser independientes. Por lo que nuestro nivel de gasto va a bajar significativamente, pensando más o menos... Yo fui papá a los 25, así que a los 45, 48 años, hasta los 50, yo creo que podría tener ya un... alivianar mi carga financiera por conceptos de educación. Luego, vienen las comidas. Comidas o dietas, que más o menos tenemos que pensar en cuánto gastamos nosotros de forma mensual. Los invito a hacer un cálculo rápido, no lo hagan al detalle, pero siempre sepan más o menos cuánto estén gastando en todos los ítems. Si gastan 200, 300, 400, es importante que lo noten. No se preocupen tanto del número exacto, sino que tengan un número aproximado, ya podemos ir tanteando cuánto es lo que necesitamos. Si se fijan, ya de a poquito se va construyendo nuestro número. Ahí arriba. Luego tenemos que considerar las cuentas, la luz, el agua, los gastos comunes muchas veces. Y pensemos, voy a exagerar, 150.000. Creo que me pasé con ese número. También tenemos que poner entretenimiento. Pensamos que vamos a salir de fiesta. Vamos a pasear, ir de compras, algunas cosas. Ir a comer a algún restaurante. No está bien pensar en eso. Y también podemos pensar en las vacaciones. Podríamos perfectamente crear un fondo de vacaciones de 50.000 pesos mensuales. También podríamos considerar educación. Siempre es bueno considerar un monto de educación. Tener una cuentita de educación para pagar algún cursito que queramos hacer. Independiente del tipo de curso que nos gusten. No necesariamente tiene que ser algo relacionado con nuestro trabajo o nuestro oficio. Puede ser un curso que no tenga ninguna relación. Y bueno, después podríamos seguir y sumando. Vamos a poner un otros. Vamos a colocar unos 60.000 pesos para ir abultando. Y ahora viene la parte interesante en donde no lo enseñan en el colegio, pero se los voy a comentar para que lo sepan. En esta parte tenemos que ingresar los ingresos que nos permiten alcanzar nuestra libertad. Mientras más ingresos generemos va a ser mucho más fácil llegar a nuestro número y mucho más rápido. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo algunos departamentos que trabajo con Airbnb. Y los Airbnb, por decirles un número, no voy a dar el monto exacto, pero por decirles un número, vamos a hablar positivo, me dejan unos 300.000 pesos a favor. También puede ser una propiedad que ustedes tengan, una propiedad que hayan heredado, que la tengan arrendando, o simplemente cualquier otra forma de ingreso que ustedes hayan creado. Un pequeño negocio que les deje un monto significativo. Por ejemplo, puede ser un kiosquito, un local de comida rápida, por ejemplo, un local de comida al paso que les deje unos 400.000 pesos mensuales y que se administre de forma independiente. O puede ser tu propio negocio que te está generando ingresos, pero hay que considerar solamente los ingresos que no son trabajados. O sea, piensen de que nosotros estamos de vacaciones y nuestro negocio está funcionando y nos está generando ingresos de forma independiente. También voy a colocar como ejemplo un canal de YouTube. Mi canal de YouTube, desgraciadamente, no genera ningún ingreso, pero me gustaría mucho que me generara unos 200.000 pesos. Sería muy feliz que me generara unos 200.000 pesos porque aumentaría mis ingresos pasivos considerablemente. También podría crear otra forma de ingresos pasivos. Por ejemplo, hace poco me enteré de que hay una empresa que se dedica a subvender las fotografías en desuso que tenemos guardadas. Entonces podríamos perfectamente crear un catálogo de muchas fotos, muchas, muchas fotos que tenemos. Típico que nosotros vamos de viaje y le sacamos fotos a todos los paisajes. Esas mismas fotos las podemos subir a este portal. No recuerdo el nombre, pero me imagino si lo buscan en Google lo van a encontrar. Y podrían generar un ingreso mensual de unos pocos pesos de forma paulatina. Entonces podrían ser otros ingresos. Imagínense que nos genera unos 20.000 pesos. Si se dan cuenta, estos ingresos bajaron significativamente nuestro número. Solamente necesitamos 58 millones para llegar a ese número. Es un número súper fácil de lograr ahorrando. Por lo menos si nos ponemos una meta de ahorro de unos 15 años, es un número súper lograble. Y pensando también de que si partimos a los 25 años o a los 20 años ahorrando y nos queremos jubilar a los 45, en 20, 25 años se puede lograr perfectamente. Ahora pensando que no es el caso, puede que nosotros no generemos tantos ingresos al comienzo. Pero la idea es que ahora que lo saben que esta forma existe, es que trabajen generando estos ingresos pasivos. Que les va a permitir de alguna manera ir trabajando. Miren, solamente por cambiar este número de 300.000 a 200.000, la cifra se aumentó casi al triple. Dense cuenta. Entonces, es un leve detalle que nos tenemos que fijar. Cómo tan significativo es tener un ingreso pasivo, por pequeño, por diminuto que se pueda ver, cómo nos beneficia. Bueno, vamos a dejar esto como 100.000 para ir a buscar nuestro número. Pero, si se dan cuenta, ahí tenemos generado ingresos pasivos por 720.000 pesos. Yo encuentro que es muchísimo, sobre todo si estamos recién empezando. Pero pongamos ahí 100.000 también. Y ahí dejamos 268.000. Ahora, vamos a la planilla del cálculo de interés compuesto. Que está muy interesante. Acá yo le puse una tasa de un 8% anual. Que es una tasa, la verdad que es muy significativa. Es muy interesante este número. ¿Por qué lo puse aquí? Porque una de las formas de ahorro que yo encuentro muy buena en la actualidad. Es la cuenta 2 de la FP. Me atrevo a decir que es una de las mejores que existen. Yo sé que me van a decir, oye, que la FP es un desastre, que todo eso. Pero, quiero que tenga claridad de una cosa. Cuando yo partí invirtiendo, yo partí invirtiendo en la cuenta 2. Era una cuenta de ahorro muy significativa a través de la FP. ¿Por qué yo creo que la cuenta 2 es tan importante? Porque las FP realmente son unas fuentes de inversiones muy buenas. Son una forma de invertir muy buenas. Pero ojo, son para invertir inversiones buenas. Pero no son creadoras de pensiones buenas. Así que, no quiero que piensen mal. No quieren que piensen que estoy a favor de la FP. Porque estoy completamente en contra de la FP. De hecho, jamás pensaría, nunca pensé en delegar mi jubilación a un medio como la FP. Siempre me preocupé yo de crear esa jubilación. Y esta forma de hacerla es la que les estoy enseñando. Que les va a ayudar muchísimo a alcanzar ese número. Así que, pensemos que la cuenta 2, que la tasa histórica promedio de la FP cuenta 2. Es un 8%. Así que, por ahí tenemos una referencia muy buena. Ahora, si somos un poco más arriesgados y nos gusta ir un poco más allá. Tal vez podríamos investigar un poco de cómo invertir en acciones. Sería muy interesante. Y tal vez podríamos tener una rentabilidad de un 12%. Pero para comenzar, un 8% lo encuentro muy razonable. Ahora, al momento de yo ahorrar. Automáticamente se me va a estar agregando dinero en la meta. Así que, ojo. Porque, claro. Yo estoy agregando, por ejemplo. Yo voy a empezar a sacar dinero para mi cuenta de ahorro. Supongamos que son unos 30.000 pesos mensuales. Si se dan cuenta, automáticamente me subió la meta. Si yo no tuviera nada. Ahí. Me subió 20 millones. ¿Y cómo nos beneficia estos 30.000 pesos mensuales? Que yo creo que es una cifra súper lograble depositar 30.000 pesos mensuales. Mire, si se dan cuenta. Acá hay tres tipos de inversiones. Una es una inversión de capital sin intereses. ¿Qué significa esto? Yo agarro la platita que tengo y la meto debajo de colchón. Y espero que haya creciendo todos los meses. Porque estoy ingresando más dinero. Aquí va a ir creciendo de forma lineal. Por otro lado, también hay otra forma de calcular el capital. Pero con interés simple. ¿Qué significa el interés simple? Que yo estoy invirtiendo el dinero. Pero estoy sacando los beneficios de los intereses todos los años. Así que, por ejemplo. Si yo invierto esos 360.000 pesos anuales. Yo le saco a fin de año el rendimiento del 8%. Y me lo gasto en alguna cosa. Algunas vacaciones. Alguna actividad en particular. Un televisor nuevo. Lo que sea. Por otro lado. Si nosotros empezamos a invertir con interés compuesto. Que acá está la magia de todo esto. Porque es un incremento exponencial. Considerablemente. Cada vez que nosotros ahorremos algo. Y genera un beneficio. Ese mismo beneficio que estamos generando a través de los intereses. También lo invertimos. Y si se dan cuenta. Miren por favor. ¿Cómo va creciendo esto? Con el interés simple. Al octavo año ya se disparó más de un 25%. Y por aquí por el décimo. Aquí. El décimo ya. El quinceavo año ya es el doble. Significativamente grande. Ya los 23 años es casi el triple. Ya aquí crece y crece y crece. Miren por ejemplo. En el año 27. Es tres veces más. El año 26 ya es tres veces más. Recordemos nuestro número que es 281 millones. Lamentablemente si nosotros depositamos solamente 30 mil pesos mensuales. Jamás vamos a lograr ese número. Y sobre todo que es la meta que nosotros pretendemos trabajar. Que son solamente 20 años. Pensando que vamos a comenzar a trabajar los 25. Entonces más o menos tenemos que llegar aquí con este número. Así que tenemos que aumentar y ser más disciplinados que nunca. Así que yo voy a aumentarlo a 100 mil a ver cómo reacciona. Aún nos falta. Si se dan cuenta. Nos falta muchísimo. Pero la carga se aliviana mucho más. Y después de 39 años podemos tener nuestro número alcanzado. Pero la verdad que 30 años es mucho yo considero. Sobre todo si partimos los 25 o terminamos los 55. Recién estamos comenzando. Comenzando. O sea ahí ya ganamos 5 años. Así que tenemos que ser un poquito más agresivos. Aquí podría yo invitarlos a pensar en unos 300 mil pesos. Con 300 mil pesos ya la cosa cambia completamente. Tenemos que llegar a 390 millones. Y 390 millones se alcanza al año 29. Lo mismo. Ya estamos en un periodo. Si partimos los 25. Estamos terminando a los 55. Yo creo que es mucho. Así que lo mejor que acá podemos hacer es volver a la cuenta de gastos y replantearnos a medida que pasa el tiempo nuevas inversiones de ingresos pasivos. No es descabellado pensar en comprar una segunda propiedad o una tercera propiedad y arrendarla. Para que ese número sea mucho más rápido de alcanzar. Así que los invito a revisar más formas de ingresos pasivos en otros videos que estoy seguro que van a encontrar de otros colegas que hacen videos de contenido. Acá podríamos pensar que también son 300. Y ya ese número baja significativamente. Si se dan cuenta ya al año 23 puedo lograr ese número. Y ya estoy alcanzando mi libertad al año 23. Perfectamente podría estar pensando en jubilarme ahorrando 300.000 pesos y generando fuentes de ingresos. Tengan presente de que esto es casi un deporte. Una vez que a ustedes les gusta estar generando ingresos pasivos. De a poquito van a ir generando una que otra forma de ingresos. Los invito a investigar y que sean muy curiosos sobre este tema. Bueno y eso es todo. Con eso me despido. Una vez más los quiero invitar a ver la charla que di en la Universidad de Santiago sobre educación financiera. En donde este tema se me pasó un poco. No lo hablé mucho en detalle. Y aquí quise aventurarme y hablar un poquito más en detalle sobre este tema. Que lo considero que es súper importante. No dejemos que los políticos o las instituciones creen nuestra jubilación. Nosotros tenemos que formar parte de ese proceso. Nosotros tenemos que tener claridad de cuál es el número que queremos alcanzar. Si te gustó este video te invito a darle like y a suscribirte. Te deseo muy felices compras. Que estén muy bien. Chao.